Transformar un escenario local en otro país es posible, aunque no es tarea fácil y requiere de mucho estudio y cuidado. Cuadros, lámparas, sillas, afiches, el inventario de utilería y muebles de la película Axis Sally, totalmente rodada en Puerto Rico, hace posible ese brinco al pasado, contó Maylara Santana, diseñadora de producción. Comenzando con la construcción, la atención a los detalles y la ejecución de los mismos fue espectacular. Teníamos un diseñador de sets, le llamamos set designer, Luis López Vaquero, y un art director, un director de arte, Fernando Carrión, los cuales se adentraron de lleno con lo que eran las referencias y lo que era el estilo del momento, tratando de, no teníamos como tal la referencia exacta de la corte de Washington en el momento, pero hicimos como una unión de diferentes aspectos, de diferentes cortes en esa época, los materiales, las escalas, y se diseñó de manera que se pudiera ejecutar dentro de un espacio, un presupuesto y un tiempo. O sea, todo se hizo lo más estratégico posible. También entonces los pintores entraron, además de, luego de que los carpinteros ejecutaron extraordinariamente, los pintores entraron y le dieron un character aging, que es lo que le llamamos, ¿verdad?, como una personalidad de vida, que son espacios que para sentirse que era de la época, pues la madera era diferente. En un piso de una corte, por ejemplo, se intentó que no se viera que era puesto al momento, sino que llevaba ya como 20 años de uso, así es que se le dieron sus cantacitos, se le dio soñejado, etc. Piezas encontradas entre Puerto Rico y Los Ángeles, de donde llegaron dos vagones de utilería y mobiliario, se inclinaron en la paleta de colores del filme, tonos fríos para escenas que se remontaron a Alemania, tonos cálidos para los Estados Unidos. Santanares reconoció la labor del equipo que dio vida a los escenarios, con réplicas de los años 40 como la corte, una emisora radial, entre otros. Casi no hubo exteriores. Las lámparas eran de la época, lo que llaman los conses, que son las lámparas de las paredes, eran Art Deco de la época también, muy bonito todo, así es que fue entre las sillas, los bunker chairs, conseguimos, gracias a nuestra compradora, Virginia Sacarello, que consiguió unos banquitos de iglesia que nos sirvieron como para ponerlos en la audiencia, y entonces con nuestro foreman y los constructores, Luis Colón y todo nuestro crew, tapábamos las cruces de la iglesia para poder hacerlo y llevarlo a lo que era realmente. Pero en esencia el diseño se ejecutó basado en unas referencias muy legítimas y muy auténticas de la época, y cada una de estas personas realmente llevaron los sets a algo que tú te sientes que estás en el espacio y te transportas. Ahora la compañía de producción Pimienta Films está en la etapa de preproducción de Trauma Center, filme protagonizado por Bruce Willis. Para Noticias 360, Tony Puchols y Elsa Velázquez, Santiago.